Hola que tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotocultura al Mundo 2015 Un espacio creado especialmente para todos ustedes, bienvenidos En el capítulo de hoy les tenemos la segunda conferencia del Festival Internacional Fotocultura al Mundo 2015 Donde presenciamos a dos grandes exponentes de la fotografía a nivel nacional Por un lado nos acompañó el fotógrafo iluminotécnico Wilson Castañeda Y por el otro nos acompañó Francisco Mora, especialista en fotografía análoga en blanco y negro Hoy pudimos ver una conferencia aquí en la Cámara de Comercio sobre todas estas cuestiones de iluminación Si, he estado desde mi niñez en el mundo de la fotografía Me inicié como fotógrafo siendo niño todavía, 14, 15 años Incluso reparé cámaras Y mis primeros libros eran Mecánica Popular Donde hacían artículos Y hacían los gringos y los traducían a esas revistas Al reparar cámaras Pude comprender muchas más cosas De cómo actuaba la luz Los tiempos, los diafragmas Y cómo era ese mecanismo Dentro de esa caja mágica Que podía capturar lo que uno veía allá en el exterior Y luego quería contar Y quería hacer perdurar en el tiempo Esa magia, esa pasión Me fue llevando por la vida Y a los 20 años Ya era representante de una firma francesa Para Colombia De manera exclusiva Eso me fue llevando Y unos años más adelante Fui su agente asesor para América Latina Y eso me siguió llevando Y pude luego conseguir Otras representaciones En el transcurso de mi vida Que al servicio de la fotografía Ya son Más de 45 años La primera representación que tuve Se llamaba Que tengo Se llama Coquín Y he llegado A través del esfuerzo Del trabajo Del equipo De familia Con la que me he unido En la vida En especial Mi esposa Nora A obtener Un premio Mundial Como el reconocimiento Del mejor Representante En el mundo De esa firma Francesa Sabemos que también Maneja otras firmas Como él Y con Esta firma Suiza ¿Usted cómo hizo Para que todas Estas empresas A nivel mundial Le tengan esa confianza A usted Para que maneje No solo a nivel Colombia Sino en Latinoamérica? Con mucho trabajo Es el compromiso Es el amor Yo vivo muy agradecido Con la fotografía Porque pues es obviamente La que me ha permitido Vivir La que me ha permitido Ser Desarrollarme En la vida De la manera Que yo he querido Yo he logrado Conseguir Dentro de mis aspiraciones Dentro de mis sentimientos Lo que yo he querido Y eso se lo debo A la A la fotografía Y ese amor Y esa Espontaneidad Que da el amor Sobre lo que Uno ama Pues hace Más fácil Esos caminos Que hay que recorrer Hasta llegar a ser Profesional Hasta llegar a Convencer Con su conocimiento Con sus valores Éticos Morales Y con su Vida propia Como ejemplo Poder a través de ella Lograr Lo que he logrado En esas firmas Europeas Que son seis Que hayan depositado En mi Esa Confianza Esa Entrega Y Y Hasta Llegar A obtener Pues los méritos Que ellos mismos Nos han otorgado Por nuestro trabajo De formación Soy antropólogo Pero de vocación Soy fotógrafo Y como tal He tratado De unir las dos disciplinas Y eso se ha manifestado En un trabajo concreto Sobre la Sierra Nevada De Santa Marta Que se llama ICU 500 años más tarde Y va a estar Mostrándose aquí En los próximos meses Dejo reconocer Que pertenezco A la generación anterior No soy tan moderno Ya tengo mis años En esa medida Fui formado Dentro de la escuela Análoga Y como tal Sigo siendo Análogo El festival Tiene la suerte Increíble De contar Con un motor Que es increíble Y ese motor Tiene nombre propio Y se llama Mauricio Donoso Rodríguez Sin ese motorcito No sería posible Que nosotros Estuviéramos hoy aquí Conversando Sobre este oficio Tan increíblemente bello Que es la fotografía Quiero cordialmente Quiero cordialmente Invitar a todos Los espectadores A disfrutar De un evento Que cada vez Estoy seguro De que va a crecer Y va a coger Más importancia Y sobre todo Va a llenar No solo la mente Sino los corazones De quienes Podemos asistir Al mismo Por favor No se pierdan Esa oportunidad Bueno Y hemos llegado Al final Esperamos que les haya gustado Nos vemos En el próximo capítulo De Fotocultura Al Mundo 2015 ¡Gracias!